Buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a la Universidad Francisco de Vitoria por invitarme a participar en esta jornada. Bueno, lo primero de todo, mi nombre es Deepa Graswani, como acaba de decir Raquel. Para que lo sepáis, no es un nick de hacker, es mi nombre real. Es un nombre de origen hindú. Soy canario de origen hindú. ¿Habéis estado en Canarias, en Tenerife? ¿Quién ha estado en Tenerife? Levantad la mano, por favor. ¿Habéis estado en la calle Castillo, en el centro donde están las tiendas de los indios? ¿Qué venden en Electronia? Pues yo soy uno de esos hindúes. Lo que pasa es que, como veis, me cambiaron en el hospital. Entonces, bueno, soy ingeniero en informática. He trabajado en muchísimas cosas en el sector TIC en Canarias. Y, bueno, desde hace unos años me he dedicado a lo que a mí me apasiona, que es el hacking y la ciberseguridad. Bueno, la seguridad informática, que ahora se llama ciberseguridad. Y, bueno, he hecho muchas cosas. He trabajado en el INCIBER, Instituto Nacional de Ciberseguridad, dos años como Security Evangelist, de 2013 a 2015. Me compré un abrigo y me mudé a León. Después volví a Tenerife desde el abrigo solo para viajar. Y me empecé a trabajar con la multinacional Deloitte, trabajando también como formador en el Cibersoc, en la Ciberacademy, como hacker y experto en ciberseguridad. Y desde el año 2017 soy profesional independiente. Trabajo por cuenta propia. Hago muchísimas cosas. Y una de las que hago también desde el año pasado es compaginar mi actividad profesional con mi rol de CSA, Chief Security Ambassador de LEMPATS, que es la unidad de ciberseguridad telefónica, que es lo que todos conocéis. Y luego colaboro con muchísimos medios de comunicación, estoy en muchísimos eventos, entonces me podéis haber visto por ahí. Bueno, como veis que no me gusta hablar de mí mismo, os cuento que es una de las cosas más raras que yo he hackeado, para que lo sepáis. Esto que veis aquí, no sé si sabéis lo que es. ¿Alguien me puede decir lo que es esto? ¿Alguien? Para que lo diga. Una mesa de mezclas, ¿no? ¿Salís por la noche? ¿Os gusta salir por la noche? ¿No? A mí me encanta. Y sigo saliendo mucho. Entonces, cuando sales por la noche y vas a los mejores espectáculos de DJ, o a las mejores discotecas, veis que la tecnología líder del sector es Pioneer. Todos los mejores DJs utilizan Pioneer. No sé si alguno lo sabe. Pues Pioneer, que es el fabricante líder en el sector, tiene unas mesas de mezcla que te permiten hacer una serie de cosas. Conectar desde los últimos años tu dispositivo móvil con la mesa de mezcla y controlar algunos aspectos de la reproducción, transferir música desde tu dispositivo a la mesa y hacer una serie de cosas. A través de una Wi-Fi que monta la propia mesa de mezcla. Entonces, bueno, yo me puse a analizar esto y descubrí una serie de vulnerabilidades que lo que hacían era permitir a un atacante en un momento dado interferir la comunicación y saber la pista musical que se va a transferir antes de que él diga que la ponga. Robar la pista musical, el formato en fichero MP3, WAV o lo que sea. Que bueno, cuando alguien está pinchando música comercial, como el reggaetón este que oyen los chavales ahora, no pasa nada porque eso está en la red, lo puedes descargar. Pero si hay un artista que va a poner un tema exclusivo antes de sacarlo al mercado, se lo puedes robar. Y ya lo más grande que puedes hacer es pararle la reproducción en tiempo real antes de que, cambiándole la canción que le está pinchando. Entonces, bueno, esto es así bastante impactante y simplemente os lo cuento, no para que sepáis lo bueno que soy. Lo he enseñado en varias conferencias y, por ejemplo, tenéis una talk de 11pads hablando del Internet de las cosas y la vulnerabilidad del Internet de las cosas donde podéis ver la demo en directo en la que yo estoy haciendo esto. Y además podéis ver que también se pincha, por si esto se me acaba, aunque ya sabéis que para eso hay un límite de edad. Pero bueno, esto os lo cuento para que sepáis que la mesa de mezclas en concreto es una cosa rara que nadie lo podría pensar, pero que está englobada dentro de lo que se conoce como el Internet de las cosas, que es algo de lo que se habla mucho últimamente, que son todos esos dispositivos conectados que se incorporan al mercado con funcionalidades, algunas tradicionales y otras nuevas que pasan por la conectividad. Es decir, hay dispositivos nuevos como Google, Alexa, todo esto, ¿verdad? Pero luego tenemos dispositivos que tenían una función como un televisor, como un coche, como una mesa de mezclas, una nevera, lo que sea, un váter electrónico, que tienen esas funciones ya tradicionales, cepillo de dientes, y luego otras que generalmente pasan por la conectividad. Por ejemplo, algunas nos dan valor y otras no. Por ejemplo, cepillo de dientes, Oral-B, bueno, pues no sé si a vosotros aplica, Oral-B o la marca que sea, ¿no? El cepillo eléctrico, tú te cepillas, y el nuevo modelo te mide con una aplicación Bluetooth los ciclos de cepillado, el tiempo que tardas en cepillarte cada día, y a mí no me aplica mucho porque yo sé que siempre tarda menos el tiempo recomendado, que se supone que son dos minutos, pero a lo mejor a otra persona le aporta valor. Luego hay otras funcionalidades que sí que nos sirven. No sé si vosotros tenéis Smart TV, si utilizáis Smart TV, y aprovecháis todas esas funcionalidades que nos dan. Bueno, simplemente para que sepáis que todos esos dispositivos son susceptibles de tener vulnerabilidades y que suponen un riesgo para nuestra seguridad y también para nuestra privacidad, ya que estamos hablando aquí de eso. Y sobre todo también, aparte, una oportunidad profesional para todos aquellos que os queráis dedicar a esto, o a cualquier ámbito de la ciberseguridad, porque hay muchísimo trabajo por hacer. De hecho, yo no tengo la slide aquí, pero tengo una slide en la que comento todos los tipos de dispositivos de mi internet, las cosas que han sido hackeados, y prácticamente todo lo que ha salido se han encontrado vulnerabilidades. Todo el tema de domótica, cámaras, servicios de videovigilancia, aparatos de vigila bebés, juguetes de niños, muñecas de niños, váteres electrónicos, neveras, rifles automáticos, coches, todo. O sea, todo lo que os pueda decir, marcapasos. Hay un hacker muy famoso que murió un día antes de contar en la conferencia de hackers más importante del mundo una vulnerabilidad que le permitía hackear en remoto un marcapaso. Vale, si habéis visto Homeland, ¿habéis visto Homeland? ¿Quién ha visto Homeland? ¿Quién no la ha visto y la va a ver? Nadie, ¿no? Porque ya pasa mucho. Bueno, pues la temporada 3, de hecho Brody, el protagonista, mata al vicepresidente de los Estados Unidos con una vulnerabilidad de un marcapaso que era lo mismo que este hombre iba a contar en Black Hat, ¿no? Antes de morir. Bueno, pues eso os lo cuento para que sepáis un poco lo que, lo que, estas son algunas otras cosas que he hecho, pero voy a ir un poco al grano porque en realidad ya tengo 45 minutos y os quiero hablar de un poco del contexto en el que estamos y a qué es lo que nos enfrentamos, ¿no? Esta es una diapositiva que yo utilizaba en 2013 cuando yo ya empezaba a dar charlas de esto así nuevamente casi cada semana y entonces no he parado y como veis, os la dejo aquí no porque sea vago y no quiera cambiar las diapositivas sino sobre todo para que veáis que llevamos años ya acostumbrados a noticias relacionadas con incidentes de seguridad de todo tipo, ¿no? Ya cualquier cosa que sale prácticamente no nos sorprende. Estamos acostumbrados a ver noticias de todo tipo. Ahí lo veis, arrestado a un pedófilo que espiraba a sus vecinos a través de la webcam, el virus de la policía, el tema de Estados Unidos y el espionaje. Bueno, veis que hay un montón de noticias de diferente tipo, ¿no? Vamos a ver el 2016-2017, veis aquellas Twitter, Spotify, Netflix y otras webs que habían utilizado por un ciberataque masivo. Bueno, esto fue un viernes por la tarde durante cuatro horas estos servicios se quedaron sin operar. ¿Alguno de vosotros es usuario de esos servicios? Sí, ¿no? ¿Os acordáis de esto? No. Pero cuando se cae WhatsApp, sí, ¿os dais cuenta? ¿Verdad? Bueno, pues más o menos es lo mismo. Como podéis imaginar, muchos de los que estáis aquí lo sabéis, ni todos los ataques son iguales, ni las motivaciones son las mismas, ni las técnicas utilizadas son las mismas. Cada cosa es diferente. Y esto es un ataque que forma parte lo que se conoce como ataque de negación de servicio. ¿Vale? Que lo que busca es dejar un servicio indisponible durante una cantidad de tiempo basándose en los protocolos y estándares que nosotros utilizamos para acceder a Internet. No os lo voy a explicar hoy porque tengo poco tiempo, sino yo suelo explicar cómo se hace, cuáles son las técnicas. ¿Vale? Pero bueno, básicamente esto es una de las cosas que suelen hacer lo que se llaman grupos activistas. Que son los activistas que utilizan la red para acometer sus acciones. ¿Vale? No sé si veis esa. Yahoo anuncia el robo de datos de mil millones de cuentas. Es decir, esto fue un ataque que tuvo lugar en 2014, pero fue identificado por la gente de Yahoo dos años más tarde, en 2016. ¿Vale? Entonces, lo realmente importante que tenemos que extraer de aquí es que un gigante tecnológico como Yahoo tardó dos años en... Un gigante tecnológico como Yahoo tardó dos años en darse cuenta de que había alguien que le estaba robando información de mil millones de cuentas. Y esto es lo a lo que nos enfrentamos a día de hoy, que son ataques muy complejos y muy sofisticados de los que vamos a hablar luego. ¿Vale? Bueno, ¿veis alguna cifra? ¿Veis esta que pone un hacker de los fallos en la página web del Tenerife? El Club Deportivo de Tenerife que afectaron a más de 8.000, 9.000 abonados fueron en realidad. Ese fui yo. ¿Vale? Esto entró en vigor en el año 2018 y muchos de los que estáis aquí seguro que sabéis lo que es y los ponentes que estaban antes que yo saben mucho más de esto que yo. ¿Verdad que sí? ¿No? Un ordenamiento de protección de datos a nivel europeo. ¿Lo sabéis, no? ¿Os suena? ¿Sois abogados de los que estáis aquí? ¿Muchos? ¿Yo no? Pero bueno. Vale. Yo solo cuando tengo que responder a las multas. Vale. Bueno, básicamente esto lo que viene a decir a las organizaciones es que se tienen que poner las pilas en materia de seguridad y que ya no vale la excusa de un ciberataque y que básicamente tienen que buscar velar activamente por saber que la información que está en su sistema está garantizada, que se ponen a multas en caso, sanciones económicas, en caso de que algo pase y evidentemente que tienen que ser auditoría de seguridad, tener un plan de respuesta de incidentes y muchas otras cosas. ¿Vale? Bueno, evidentemente en 2018-2019 las cosas siguen pasando. Ahí veis, por ejemplo, Anonymous acá a la web del IES. Esto fue una noticia bastante famosa aquí en España, el tema de Facebook y sus diversos incidentes de seguridad a lo largo de la historia. También hemos visto muchísimas noticias en los últimos años. Bueno, veis ahí esta. Una vulnerabilidad permite ver la información de clientes de 1.600 gimnasios. Esos son datos de salud de 10 millones de personas en todo el mundo y ese también fui yo. ¿Vale? Esa es una investigación que hice yo que si me da tiempo o si no os la cuento con detalle, os enseño por lo menos algunas pinceladas para que lo podáis ver porque estamos aquí hablando de privacidad y es un tema bastante crítico, ¿no? Bueno, y esto que veis aquí, la mayor filtración de datos de la historia. El año pasado, de hecho, hay un post que lo podéis ver en el blog de Telefónica de Think Big que publiqué de hecho hace una semana o dos a principios de año, vamos, que habla de todas las fugas de datos del año pasado, ¿no? El año pasado, 2019, tuvimos un récord porque vamos al alza de 2017 a 2018 a 2019 un 33% más de brechas de seguridad desde el año 2018 y un montón de registros y registros y registros de información que se filtran y a los que cada vez nos acostumbramos más. De hecho, el año pasado esta noticia en el mundo de la seguridad tuvo bastante impacto. Se trataba de una colección de más de 12.000 bases de datos de muchos servicios que fueron comprometidos que se llamaban Collection 1, ¿vale? Y donde había, ¿esto lo conocéis? ¿Me suena? ¿Podéis interactuar conmigo? Porque yo como tengo muchas cosas que contar o si ya lo conocéis os cuento otra cosa. No lo conocéis, ¿no? No os suena. Vale, bueno, pues esto es importante porque básicamente servicios como Dropbox, LinkedIn, Netflix, Spotify, Amazon y un montón de otros servicios que utilizáis, seguro, fueron comprometidos. O sea, base de datos de algunos de estos y muchos otros más que sumaban en total 87 gigas. Es un montón de información porque hablamos de ficheros de texto con un usuario y una contraseña donde estaban seguramente muchas de vuestras cuentas, igual que la mía que pudo estar, de hecho una de mis cuentas salió por ahí. Porque no te hackean a ti, hackean todos esos servicios y eso se filtra. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al respecto porque a partir de esto empezaron a surgir otro tipo de ataques. Date cuenta que si tú reutilizas tu contraseña y tu contraseña es enliqueada, filtrada en alguno de estos listados, el resto de tus identidades digitales corren peligro, ¿vale? Para que lo sepáis y lo reflexionéis. Eso fue el año pasado, Collection 1. Hay una web que se llama Java e Bing Ownets, os lo digo luego si queréis, que básicamente donde tú pones tu correo electrónico y puedes saber si has aparecido en alguno de estos leaks. Esto es algo que en nuestro sector, en el mundo de la seguridad está muy manido, que bueno, yo lo suelo decir en este tipo de charlas porque siempre hay alguien que no lo conoce y os puede ayudar a saber cómo podéis enfrentarlos a esto, ¿no? Una de las cosas que yo más hago son dar sesiones a comités de dirección, a gente de VIP, ¿no? Como muchos de vosotros, como todos vosotros, a los que os gustan los datos y los números. Entonces, bueno, yo les doy estos datos para contextualizarlos y si no os gustan os puede servir para triunfar en la escena. Siempre queda bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿veis eso del World Economic Forum? ¿Sabéis lo que es? Es fácil, ¿no? Si no lo saben, pues el Foro Económico Mundial. Hay que tener respuestas para todo. Entonces, básicamente el Foro Económico Mundial hace una serie de cosas, pero lo que hacen todos los años es elaborar un informe en el que categorizan todos los riesgos para la sociedad a nivel mundial, ¿no? Subsistencia a la raza humana. Es decir, riesgos como cambio climático, desastres naturales, envejecimiento de la población, lo que sea, ¿no? Pues los ciberataques están como un riesgo más con entidad propia desde el año 2012 y además desde ese mismo año están en el top 5 de la clasificación. Y de hecho, desde el 2017 se dividen en robo de datos y fraude a gran escala y ataques a infraestructuras críticas. ¿Vale? ¿Sabéis lo que son las infraestructuras críticas? Son aquellas cuya caída representaría un riesgo para la seguridad nacional. Servicios de abastecimiento, luz, agua, energía, sector financiero, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, algún dato que os puedo dar es que el cibercrimen a día de hoy mueve más dinero que cualquier actividad delictiva lucrativa tradicional como el mundo del narcotráfico contrabando armas o lo que queráis. Tiene un impacto para la economía de 600.000 millones de dólares a nivel anual. ¿Vale? Entonces, básicamente las motivaciones de todo esto están bastante claras, ¿no? Yo creo que todos los que estáis aquí os lo podéis imaginar. ¿Os imagináis cuál es la principal motivación del ciberataque? ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Cuál? La pasta, ¿no? El lucro económico, ya sabéis que el dinero mueve el mundo además del amor y luego hay otra serie de, hablaremos de esto también si me da tiempo, ¿eh? Hay otra serie de motivaciones como son el activismo que os acabo de contar o el control de la información y el poder, ¿no? Básicamente esas son las tres motivaciones que hay. Hay mucho más. Y hay una cosa que yo creo que mucha gente no cuenta a la hora de hablar de este mundo, ¿no? Y esto es una pregunta que yo siempre le hago a todo el mundo en este tipo de charlas, ¿no? ¿Cómo y cómo se producen estos ataques? ¿Vosotros creéis que es magia? ¿Vosotros creéis un minuto para... Yo si nadie ha sido esto me está volviendo loco. Vale. ¿Creéis que es magia? ¿Todo el mundo tiene claro que no? ¿Vale? Pues yo digo que sí es magia. ¿Sabéis por qué? Primero, para llevarnos la contraria porque siempre queda bien cuando uno está aquí arriba y segundo, porque en el mundo de la magia las cosas suceden al igual que en el mundo de la tecnología. Igual. Por un error. En el mundo de la magia hay un mago que está haciendo cosas por aquí y luego está haciendo cosas por aquí. ¿Lo veis? Como hacen los hombres con mujeres o las mujeres con hombres en las discotecas, ¿no? Es mútulo. ¿Vale? Algo así. Bueno, pues en el mundo de la tecnología es lo mismo. Es lo mismo. Es un error, pero un error técnico o un error humano. ¿Vale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de errores para que lo veáis en directo porque siempre ese tipo de cosas gustan más, ¿no? O sea, la sangre es lo que más mola. Entonces, vamos a ver un poco de sangre. Y esto además, esto que voy a enseñar es muy básico, ¿no? ¿Veis esto? Esto es una cámara de seguridad de algún lugar del mundo en el que son las 6 y 40 de la mañana y que nosotros estamos accediendo en tiempo real. Y no solo podemos ver las imágenes de la cámara, ¿no? Sino que además podemos entrar, poner el zoom, administrarla, poner un usuario para quien quiera. ¿Veis aquí? Usuario de password. Aquí tenemos. ¿Alguien quiere un usuario? Le pongo un usuario aquí que como hay pocos, ¿no lo veis? Podemos ver parámetros de temperatura. Bueno, tenemos el control total de esa cámara y esto es algo muy sencillo, ¿no? Esto es de cuando vais a hacer hacking parvulario, no lo que está antes, kinder, pues el primer día es lo que te enseña, ¿no? Porque esto es muy, muy sencillo. ¿Se va a identificar cuál es el fallo aquí? ¿Alguien me lo puede decir? Porque esto es muy fácil. ¿El qué? Exacto, la condensación de la fábrica. Esto es una chorrada, ¿no? Pero no es admin, admin. Es parecida, pero solo tienes que buscar en el manual y entrar, saber identificar la cosa. Vamos a ver algún otro tipo de cosas. Ahora está yendo un poco mal la Wi-Fi, antes iba maravillosamente. A ver. Bueno, lo que estoy intentando enseñar son sistemas reales. Vamos a entrar a este. ¿Veis esto? Esto que pone aquí es el sistema de control de luces de un centro comercial de Hong Kong que se llama Yoho Mall y es totalmente real. Estoy entrando en directo al sistema de control de luces de esa gente en el que yo puedo, bueno, luces, audio y más cosas, ¿no? Lo veis ahí. De hecho, tiene, esto va cambiando. Si yo entro, aquí puedes tocar, tiene varias pantallas, puedes cambiar la escena. No sé cuál es la que estaba puesta, pero creo que la he puesto la 4 o la ha puesto el que lo está controlando, pero aquí puede entrar a la zona de niños, cambiar las luces, puedes hacer lo que queráis, ¿vale? Y lo podéis buscar en Google Yoho Mall y veis que es un centro comercial en Hong Kong que existe de verdad, ¿no? Entonces, os podéis imaginar lo que pasa si tú te pones aquí a tocar los botones y empiezas a controlar las luces. Se os ocurre, ¿no? O sea, es real. Y además, como estamos entrando con la Wi-Fi a la Universidad Francisco de Vitoria, pues a mí no me va a pasar nada, ¿no? A ver, aquí tengo algún otro sistema, pero este ahora no entra. Claro, estos son sistemas totalmente reales. Entonces, yo os lo enseño si no entras porque afortunadamente alguien se dio cuenta de que eso estaba mal y lo protegió. Este, por ejemplo, es un sistema de placas solares de un país muy complicado que es Corea del Norte. Entonces, podría venir un misil ahora mismo por nosotros estar entrando aquí, pero bueno, no hay misil porque no entramos porque ya afortunadamente ha reído. Y este entré hace un rato, pero yo creo que lo dejé tostado. Ahí está. ¿Os acordáis que os hablé de infraestructuras críticas? ¿Veis eso? Esto tiene pinta, yo sé algo de lo que os estoy contando porque ya sabéis que en este mundo de las conferencias y tal muchas veces la gente os cuenta cosas y nadie sabe de lo que os está contando. Yo algo sé de esto, pero como no sé de todo de esto, sí que no tengo ni idea de lo que es, pero tiene pinta de ser algo bastante crítico, ¿no? ¿Sí o no? O sea, no tengo ni idea, pero las unidades, algunos de vosotros sois bastante jóvenes, seguro que estuvisteis estas cosas hace poco, ¿no? De presión, mililitros por minuto, no sé, pero bueno, tiene pinta de que si tocamos ahí la podemos liar bastante gorda, ¿no? Bueno, pues son sistemas reales, este no me acuerdo de dónde era, pero son totalmente reales que vas buscando y que encuentras y que tienen ese tipo de errores, ¿no? Entonces, de hecho, yo tengo aquí un ejemplo, pero es un poco, es un poco, os dije, mirad esto, esto por ejemplo desde una conferencia que vi en un evento que se llama Future Trends en Paraguay, yo lo dejo a esto porque en algunos casos me sirve para hablar del tema de los hoteles y tal. Esto por ejemplo fue un hotel en Paraguay, para que veáis que no hay trampa ni cartón, veis que hay que pone Esplendor Asunción o Hotel Esplendor, que es el hotel donde me quedé yo y ese es el sistema de control de un proyector de una de las salas de reuniones del hotel. Entonces, si hay alguien dando una charla en una sala de reuniones de hotel que yo dejo muchas veces conferencias en salones de hotel y tú encuentras eso y lo puedes administrar, veis aquí que puedo cambiar parámetro de control, brillo, no sé qué y aquí que lo puedo apagar, bueno, pues le puedes hacer la faena al tipo que está en el escenario y se suele pasar mal cuando empiezan a haber problemas técnicos que no dependen de ti. Bueno, otra cosa, tema de impresora, lista de consumibles, etcétera. Esto es una cosa que te encuentras muchísimo abierta cuando vas a hoteles o a cualquier sitio y que puedes administrar. Aquí puedes ver no solo los trabajos que están imprimiendo los trabajadores del hotel, sino si un huésped pide que le imprima un PDF con la tarjeta de embarque o cualquier cosa, todo eso, si no está bien hecho, también, y hay un tipo como yo en el hotel que no está aburrido o que no está aburrido y depende del día, puede llegar a toda esa información. Entonces, esto os lo digo también para que tengáis muchísimo cuidado a la hora de ir a hoteles y este tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, y esto es el sistema de control de cámaras que no me dio tiempo de hackearlo porque me tuve que ir a la conferencia, ¿no? Vale, pero bueno, como os he dicho, no todo se puede comprometer, las cosas suceden por un error, un error técnico, un error humano, no hay mucho más. Entonces, mirad, ¿alguno de vosotros ha programado alguna vez? ¿Cuánta gente ha programado aquí? Bueno, hay unos cuantos, ¿eh? Bien, ¿y el resto? No, pero ¿ha cocinado alguna vez? ¿O ha visto como alguien cocina? Yo lo sé hacer mucho, lo segundo. Vale, bueno, pues si habéis programado, cocinado, habéis visto como alguien cocina, sabéis que cuando, cualquiera de esas tres, lo que hay que hacer es seguir una receta, ¿no? Cuando se habla de algoritmos, ahora a día de hoy, que mucha gente habla de algoritmos, mucha gente habla de muchas tecnologías en LinkedIn, de machine learning, de algoritmos, algoritmos de cualquier cosa, para que lo sepáis, un algoritmo es una receta y un programa es un algoritmo, una implementación de algoritmos, una máquina y cuando vosotros hacéis una tortilla, ¿verdad? Lo que tenéis que hacer es poner más huevos o menos huevos, depende de si queréis, quieren comer más personas y hay una serie de pasos, ¿verdad? que hay que dar, yo tampoco soy muy bueno en el tema de la cocina, ¿verdad? Pero más o menos sabéis que hay que hacer una serie de recetas, pues los programas son iguales, es una receta y el programa más sencillo del mundo, como Hola, ¿cómo te llamas? Vicente, Hola Vicente, es el programa más sencillo del mundo, hasta el Microsoft Word, el sistema operativo del iPhone este o el sistema de control de un proyector o el sistema de control de una central nuclear, lo que sea, todo eso es tecnología que está hecha por humanos y los humanos nos equivocamos muchísimas veces, ¿no? Entonces, aunque la tecnología esté hecha por un equipo de ingenieros brillantes y haya ciclos de desarrollo seguros y un montón de cosas, los programas tienen errores, errores, un error, un bug, ¿sabéis lo que es un bug? Es decir, ¿alguno de vosotros alguna vez se ha colgado algún programa? Todos, ¿no? ¿Alguno de vosotros incluso habéis encontrado una secuencia de comandos o una serie de pasos que dais en algún momento y llegáis a hacer eso y se os cuelga el programa? Incluso soy capaz de hacer, mire, si yo voy aquí, aquí y aquí y le doy, esto se cuelga. ¿Esto os ha pasado? Puede ser o no. Pues habéis descubierto un bug, un error de programación y eso se puede quedar ahí, pero simplemente si ese bug te permite a alguien con conocimiento hacer otra cosa, ya la cosa tiene más entidad. Y os explico. Os he dicho que hay una receta, ¿no? Cuando hacéis una receta pues tenéis claro cuál es el siguiente paso que tenéis que dar, Poner aceite en la sartén, poner los huevos, lo que sea, ¿no? Vale. Bien, pues lo mismo, un programa al final tiene una receta y hay una serie de instrucciones que se van a ejecutar en una máquina y hay un puntero que dice ¿cuál es la siguiente instrucción a ejecutar? Luego una serie de variables, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Vicente, ¿no? ¿Cómo te llamas? Vale, Paco, Vicente, Nadia, Ana y Deepak, ¿no? Son nombres cortos, ¿verdad? Más o menos. Entonces, bueno, si reservamos 20 caracteres para la variable nombre, yo creo que vamos sobrados, porque luego hay otra de apellidos, ¿no? Eso lo tenemos claro. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa si alguien pone Deepak Daswan y seis veces en el campo nombre? ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que sobreescribe esos 20 caracteres, ¿no? Entonces, si luego paso al siguiente, pues las manos están los apellidos, código postal o lo que sea, bueno, y puedo llenarlo de basura y, ¿qué me da el programa? Un error, porque estoy accediendo a un espacio de direcciones de memoria que no me corresponde, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa si en vez de eso, si tú empiezas a meter un montón de churros de cosas, puedes llegar a donde está el Instruction Pointer ese que te dice cuál es la siguiente instrucción a ejecutar, sobreescribirlo con basura y el programa se va a colgar. Pero si hay una persona que sabe lo que está haciendo y es capaz de encontrar ese error de programación y saber que al final son, lo que ponéis ahí se traduce en ceros y unos, eso sí lo sabéis, ¿no? Pues si le pones los ceros y unos correspondientes a una instrucción diferente a la que se tiene que ejecutar, pero a una instrucción que tú quieras que se ejecute ahí, eres capaz de hacer que el programa que tenía que ir por aquí vaya por aquí, porque tú le estás diciendo qué es lo que vas a ejecutar en vez de poner Edipa Gajuan y Nadia, Vicente, Paco, lo que sea, le pones un churro de cosas y en el sitio correcto le pones la siguiente instrucción y tomas el control. ¿Vale? Entonces el programa ya no sigue el flujo de ejecución natural, sino que va por donde tú quieres que vaya y eso es en lo que en el mundo de la seguridad se llama una vulnerabilidad crítica, una vulnerabilidad crítica. Es decir, lo más grande que hay, ejecución de código remoto arbitrario. Yo me puedo, un programa que me pregunta, que se ejecuta en una máquina y me dice, ¿cómo te llamas? Yo le pongo un churro de cosas y tomo el control. Y así es como ocurre esa magia y esa vulnerabilidad es crítica y el programa o la técnica o el churro de cosas que yo le tengo que poner para que eso pase se llama exploit. Exploit, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, básicamente, lo que sucede con esto es que, para que lo sepáis, si uno de vosotros aquí sale seducido por esto que yo os estoy contando, ¿no? Y el día de mañana dice, yo quiero ser, pues, un hacker, ¿no? Y quiero encontrar vulnerabilidad y además no quiero ser como el Dash One y que viene aquí a contarnos un rollo, sino dedicarme ahí a descubrir vulnerabilidades gordas y tal. Vale. Bueno, pues, ¿qué es lo que puede pasar? Que el día de mañana os ponéis a trabajar, ¿no? Aprendéis mucho y llega un momento en el que encontráis una vulnerabilidad muy gorda que os permite sacar en remoto, como os estoy diciendo, en Microsoft Word. Ahora estamos en 2020, vamos a poner en 2025, ¿no? Porque esto lleva años. Hay que estudiar mucho, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno, bien, si podéis controlar en remoto un Microsoft Word y podéis controlar en remoto todos los Microsoft Word 2025 del mundo, imaginaos el potencial que eso tiene. ¿Lo habéis pensado? La leche, ¿no? Eso es lo que es un ciberarma, ahora que se habla de eso, ¿no? Bueno, pues, básicamente, ¿qué es lo que podéis hacer? Podéis hacer tres cosas. Una, lo compartís entre vuestros círculos de investigadores, hackers y amigos, entre los que, por supuesto, voy a estar yo, porque me lo debéis, porque yo os habré iniciado en este mundo. Entonces, ¿vale? Para que lo sepáis, me llamáis. Mira, así se hackea Microsoft Word para que puedas entrar donde te dé la gana. Yo diré, gracias, ¿no? Vale, la número dos es reportarlo a Microsoft. Es el programa de recompensas que ponen los fabricantes para investigadores, que llaman Book Bounty, ¿no? Es decir, ahí tú reportas esto a Microsoft y Microsoft te puede pagar en función de la criticidad de la vulnerabilidad. Esto veis que es una vulnerabilidad muy grande, entonces puede pagar 20.000 dólares y en función de la criticidad va bajando a 15.000, 10.000, 5.000, 1.500 euros o una camiseta, ¿no? En los dos casos. Pero la camiseta está bien porque te la puedes poner para ir a los eventos de hackers. Yo voy así en traje porque a mí me gusta, pero en nuestros eventos, bueno, hay de todo, ya sabéis. Y, bueno, ahí la gente va, ¿no? Microsoft, Hall of Fame, ¿no? Bueno, o van a tomar café, ahí es algo que dice ahí, pero bueno, mola o te sirve como prestigio para el currículum tuyo como investigador. Pero luego hay otra tercera alternativa. Bueno, ¿qué es lo que sucede en ese segundo camino? Que Microsoft saca un parche, ¿vale? de seguridad y todos nos protegemos, ¿no? Y así funciona el mundo de la seguridad, es maravilloso. Microsoft saca un parche, una actualización de seguridad y todos nos protegemos. Pero, si esa persona, vosotros, decís, bueno, esta vulnerabilidad es muy gorda, me ha llevado muchos años y 20.000 dólares, tampoco es mucho dinero porque si lo, ¿no? Bueno, yo quiero más. ¿Qué es lo que puede pasar? Que tú puedes vender esa vulnerabilidad en un mercado, ya no hablamos de mercados negros, no sé qué, porque hay plataformas lícitas para hacer esto, que es vender esa vulnerabilidad al mejor postor en un mercado donde esa vulnerabilidad quiere mucho más valor porque si no se la ha reportado a Microsoft, Microsoft no puede proteger a los usuarios con ese parche, entonces todo el mundo puede entrar en esos Microsoft Word, en esos equipos, explotando eso. Entonces, ¿quiénes son los que están ahí? Esa vulnerabilidad puede valer de 20.000 dólares a 100.000 dólares, pueden estar gobiernos, agencias de inteligencia, estados, organizaciones cibercriminales, gente que tenga el dinero y la motivación para comprar esos exploits porque 100.000 dólares seguro que alguno de vosotros lo tiene, entonces prefieres gastar un Audi R8 o lo que sea, pero este tipo de actores sí que pueden gastarse ese dinero porque le van a sacar muchísimo rédito, tanto para proteger la seguridad nacional como para comprometer el mundo. Entonces, ese exploit se llama exploit 0 days, de día a cero porque el fabricante tiene 0 días para proteger a los usuarios de la vulnerabilidad. Y ese es un pequeño espectro de amenazas ante lo que ninguno de los que está aquí podemos hacer nada porque básicamente se basa en la premisa de que lo que yo es seguro mañana pueden hacerlo porque cualquiera de nosotros puede llegar y encontrar un fallo de seguridad en algo que estaba ahí y nadie vio. Es decir, hay veces que se han descubierto fallos de seguridad en librerías de código que llevaban 10 años ahí y nadie los ha visto y de repente alguien lo descubre y se empieza a explotar. Hay otras veces que sale a algún mercado o se publica algo y alguien encuentra un fallo en 5 minutos. Esto es así. Pero ese es el concepto para que sepáis que las cosas suceden por un error, un error técnico o un error humano. Os he explicado el error técnico y qué son los exploits y yo creo que es algo que os puede ayudar a saber cómo funciona esto y cómo sucede esto porque es lo realmente importante que sepáis cómo, para poder protegeros de todos, cómo pasa. Y la otra parte evidentemente es el error humano y aquí entra en juego un concepto que nosotros llamamos ingeniería social que se define, es un concepto que vosotros podéis pensar que viene del mundo de la psicología pero en realidad viene del mundo de la tecnología, del mundo de los hackers y básicamente se traduce como, o sea, define como el arte de manipular a las personas para que hagan lo que nosotros queremos que hagan y evidentemente dicho así puede sonar un poco pretencioso, surrealista, incluso aterrador pero no es algo que vosotros o sea, es algo que vosotros no dejáis de hacer en vuestro día a día muchas veces sin saberlo, ¿no? Es el arte del timo, de la persuasión, de la seducción pero evidentemente con fines profesionales y con otro ámbito. Es decir, por ejemplo, vosotros cuando vais a, imaginaos que vosotros vais al supermercado y hay un tipo ahí haciendo la compra con un carro de la compra del año, ¿no? Y vosotros vais con una botella de agua y no sé qué, bueno, pues le decís a la persona que está ahí, oye, señor, señora, no importa, ponéis cara de niño bueno, sabéis hacer esto, no le importa que yo pase delante que tengo la botella de agua, no sé qué, bueno, sí, 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 pasa, no sé qué, entonces tú pasas y luego te sacas de aquí, bueno, te sacas los chicles, las hojillas, la leche, los yogures, lo que sea, y al final tienes 20 cosas ahí, ¿no? Y estás colado, ¿no? Lo veis. O cuando vosotros le vais a sacar información a vuestras parejas, a vuestros jefes, a vuestros amigos, compañeros de trabajo, de algo que queréis que os digan y si se lo preguntáis directamente no os lo va a decir, está claro, porque es un tema crítico, ¿no? O sensible, pero lleváis la conversación a un punto determinado, como quien no quiera cosa, aprovecháis una comida, un poco de vino, ¿habéis hecho esto alguna vez? Alcohol, ya más cosas no, ¿habéis hecho esto alguna vez? Sí, ¿no? Si no sabéis hacerlo, yo os enseño cómo se hace, pero básicamente eso es ingeniería social también y evidentemente tiene un impacto en la vida de las personas, pero laxo, supongo, depende de cuál sea vuestra motivación y qué es lo que queráis sacar, pero aplicada por los ciberdenincuentes, con fines profesionales para rentabilizar el cibercrimen y lucrarse económicamente y comprometer la seguridad de usuarios y organizaciones tiene un impacto devastador, ¿no? Y aquí es donde vamos a entrar, porque hay como varios niveles, la ingeniería social es el arte del engaño y yo siempre lo digo así, es decir, mi forma de verlo es que tenéis un nivel en el que la red simplemente es un canal de difusión, es decir, te lleva un correo electrónico, un sistema de mensajería, el teléfono, pero es el fraude tradicional donde lo único que hay es engaño, no hay parte técnica, es decir, falsas ofertas de empleo, estafas a la hora de vender o comprar un artículo por internet, alquileres vacacionales, Airbnb, falsos, todo este tipo de cosas que ahora pasan, en realidad te están engañando, pero te están engañando como si alguien te llama por teléfono y te engaña diciéndote que es el servicio de Microsoft, es un engaño y evidentemente está la parte de que se difunde a través de los canales que nosotros utilizamos en la red y las aplicaciones, dispositivos móviles, etcétera, pero es eso. Pero luego hay una parte más en la que la cosa se complica cuando ya le añadimos la parte tecnológica, ¿no? O sea, donde se combina ingeniería social con vulnerabilidad y errores técnicos y ahí la cosa se pone muchísimo más complicada, ¿no? Voy a hacer una pregunta es cuánto tiempo me queda, porque eran 45 minutos, no sé a qué hora empezamos, o sea, que un cálculo rápido, me queda poquísimo, ¿no? ¿Cuánto? 15 minutos, 20, lo que queráis. Esto es como los gladiadores, vosotros decís si queréis que siga o no, ¿no? Vale, porque la parte buena viene al final, ya sabéis, como siempre, la demostración y todo eso. Hemos echado una pequeña demo, pero vamos a intentar hacer una en la que me la voy a jugar a ver qué pasa, ¿no? Porque hoy es un día de incidencias técnicas. Bueno, pero básicamente os voy a contar dos cosas antes de terminar y a ir a contaros un poco cómo va esto, que es, os lo cuento muy rápido, porque yo suelo dedicar mucho más tiempo, pero en sesiones ahora, hora y media. Hay dos vertientes de ataques en internet, ¿vale? Para que lo sepáis, que es una de las cosas que me pedirían, ¿no? ¿Cómo los ciberdelincuentes hacen esto? Bueno, básicamente hay dos vertientes de ataques. Las campañas masivas de ataques que van dirigidas a todo el mundo, porque los ciberdelincuentes lo que quieren hacer es lograr máxima rentabilidad, mínima inversión, ¿no? Yo distribuyo todo esto basándome en el engaño, campañas masivas de ataques y rentabilizo. Entonces, y luego están los ataques dirigidos, ¿no? Vamos a hablar de esto, que es luego a lo que yo le quiero dedicarnos mejor un poco más. Básicamente, ataques, ingeniería social, virus de la policía, no sé si lo conocéis, año 2012. ¿Os acordáis de esto? Un virus que secuestra la sesión de tu equipo, se te bloquea el equipo y te dice que has estado viendo pornografía infantil, que es un mensaje del Cuerpo Nacional de Policía que tienes que pagar 500 euros para desbloquear el equipo en sistemas de pago no traceables como tarjetas prepago, bitcoins, etcétera, ¿vale? Y, ¿qué es lo que, si tú sabes que eso es un malware, un virus, un problema malicioso, lo que haces es buscar el procedimiento de desinfección en otro sitio, rearrancas el ordenador, se des rescate, llamas a un informático, ¿no? Amigo que trabaja gratis, da igual, y desinfectas el ordenador, ¿no? O puedes caer en la trampa, caer en el señor o en la ingeniería social y lucrar económicamente a los ciberdenincuentes. O puedes hacer, en este caso, lo que le pasó al vecino de mi amigo Ramón en Tenerife. Ramón era un compañero de trabajo cuando yo trabajaba en Grafcan, alguien me estaba hablando. Bueno, pues su vecino, le pasó esto y el tío se asustó tanto que cogió el ordenador que era un portátil y lo tiró al cubo a la basura. Esta anécdota es totalmente verídica. Entonces Ramón le fue y le dijo, oye, ¿tú por qué has tirado? Cogió rápidamente, cuando se enteró, cogió el portátil del cubo a la basura, se lo restableció y se lo limpió gratis, como buen amigo que es. Y le dijo, oye, ¿por qué has tirado hasta el cubo a la basura? Y le dijo, mira, me salió esto a la policía y tal. Yo te voy a decir una cosa, Ramón, yo pornografía infantil, jamás. Pero algo de pornografía normal sí que veo. Entonces yo no quiero tener problemas con la policía, prefiero tirarlo y en vez de pagar 500 voy al Media Mar y me compro uno por 400. Aquel hombre hasta era feliz porque pensaba que había salido ganando porque en Media Mar iba a conseguir uno por 100 euros menos lo que tenía que pagar la policía. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un caso atípico, pero generalmente así es como funciona esto. Entonces, la evolución de esto es el ransomware de ahora, el malware que ya cifra, no solo te secuestra la sesión, sino los datos, cifra todo tu disco duro, te pide a cambio de un rescate económico, hemos tenido muchísimos incidentes de esto y ya lo sabéis, ¿no? Se comenta muchísimo. El año pasado, este año le tocó a la cadena SER, hace poco, no sé si os acordáis. ¿Sí? Bueno, ese día de hecho salía, yo colaboro mucho con la SER, con Carles Francino en la ventana y fue la primera y supongo que la única vez que me entrevistó Michael Robinson, que es un mítico, ¿no? del fútbol, ya sabéis quién es, y hablándome y preguntándome por los hackers. Bueno, por cierto, una cosa que no os he contado, que yo siempre pregunto rápido, os lo cuento rápido, os lo pregunto así para hacer un receso y respiro. Bueno, entonces a lo mejor me voy a coger tres minutos más, pero no os importa, ¿no? ¿Vosotros sabéis qué es un hacker? Que aquí yo estoy hablando de hackear y no sé qué. Esto me pasa, ¿sabéis qué es un hacker? ¿Alguien me puede decir que es un hacker? Y realmente cualquier cosa que vayas a responder va a ser correcta, así que no os asustéis. Venga, ¿alguien puede decirme que es un hacker? ¿Allí? ¿No? Bueno, ¿aquí? Paco, ¿tú quieres decirme que es un hacker? Vale, sí, porque ya hemos dado parte de la clase aquí, ¿no? Vulnerabilidades, sistemas, está claro. Tenía que haberlo hecho al principio, pero como iba tan rápido, vale. Sí, bueno, esa está bien, esa es buena, pero, esa nunca me la habían dicho y mira que lo pregunto mucho, además yo voy a Latinoamérica, voy a todos sitios a dar charlas y claro, me encuentro todas las definiciones en diferentes idiomas, entonces me han dicho de todo, pero, ¿alguien más me quiere decir lo que es un hacker? ¿Nadie? ¿Todo el mundo? Sin autorización, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, está bien, muy bien, Wikipedia, ¿cómo te llamas? Jorge, Jorge, Jorge está fichado para Wikipedia, vale, está muy bien, pero bueno, hay una definición mucho más rápida que me dicen mucha gente, muchas veces la gente que es pirata informático, ladrón no sé qué, delincuente, ¿verdad? Y yo siempre digo que también sería correcta, porque de hecho el término hacker está bastante estigmatizado desde hace unos años, porque, de hecho, la RAE, la primera acepción que incluyó en el diccionario fue la de pirata informático y con la presión del gremio desde hace unos años, además instigado también por Chema, que lo movió mucho, Chema Alonso, que hizo esta petición en Change.rg, ya introdujo una definición más parecida a lo que ha dicho Paco, experto en seguridad, que busca abujeros en el sistema, un poco algunas de las cosas que ha dicho Jorge también. Entonces, bueno, Jorge ya ha entrado en muchas definiciones del hacker bueno, el hacker malo, el script kiddy, el lamer, que bueno, yo os cuento más grosso modo lo que yo considero que es un hacker y lo que es una de las definiciones, hacker significa curioso, inquieto, es una persona apasionada por ahondar en el conocimiento avanzado de cualquier materia que se precie y hecho, en su excepción más romántica, el término hacker puede ser aplicado a cualquier ámbito de la vida, a la música, a la política, a la filosofía, a las artes, a la pintura, lo que sea, ¿no? Pero, porque es alguien que busca mejorar algo, que llega al conocimiento avanzado de algo. En el ámbito tecnológico no es alguien que se conforma con utilizar la tecnología a nivel de usuario, es decir, utilizar WhatsApp para mandar el corazoncito rojo. ¿Vosotros mandáis corazoncito rojo en WhatsApp? Pero a una persona a más de una. ¿Seguro? ¿Alguien manda a más de una? O si mandáis a más de una ahí tenéis la excusa, ¿no? Es decir, yo no soy lo que sea, soy un hacker del amor, ¿no? Vale, lo veis. Claro, ahí tenéis la excusa perfecta. Pero el hacker, yo mando corazoncito rojo, ¿no? Pero aparte de mandar corazoncito rojo, lo que busca es llegar al conocimiento avanzado de sistemas, tecnologías, dispositivos, protocolos estándares con el ansia y la motivación de lograr conocimiento y superar retos. No hay más. Evidentemente, hay un poco de reivindicación del ego, ¿no? A ver, vale, todo eso. Pero siempre con el objetivo de superar y encontrar, romper esas barreras, ¿no? Con la motivación de lograr una tecnología más segura, hacer cosas diferentes para la tecnología, darle nuevos usos para las que no fue concebida, entrar en sistemas no autorizados, etcétera. Y la gente que hace todo eso, que usa todo ese conocimiento para hacer mal, el cracker del que estaba hablando Jorge, nosotros llamamos ciberdelincuentes, ¿vale? No diferenciamos entre hacker bueno y hacker malo, sino hacker sí y ciberdelincuentes, para que lo sepáis. Bueno, volviendo al tema de los ciberdelincuentes y que me quedé aquí, para que lo sepáis, la otra vertiente y lo realmente importante de hoy, a lo que se dedica muchísima atención, es la que llamamos ataques dirigidos a medidas, APT, ¿vale? ¿Veis ese concepto de Advanced Persistent Threat? ¿Sí? ¿Sabéis lo que es? Ni idea, ¿no? Vale. Yo siempre digo que el mundo funciona vendiendo, el mundo funciona vendiendo, no sé si lo sabéis, pero el mundo, en general, casi todos los puestos de trabajo es porque alguien está vendiendo algo, se vende tecnología, o sea, se vende productos, se vende servicios, se vende imagen o se vende humo, pero se vende algo, ¿no? ¿Vale? Entonces, para vender hay que innovar y hay que inventar cosas nuevas, igual que la comida nitrogenizada, los chefs, y que a lo mejor está la comida que nos gusta toda la vida y luego la comida ahora moderna, ¿verdad? O las ginebras que antes no le gustaba a nadie, ahora le gustaban a todo el mundo, ¿lo veis, no? Pues, en el mundo de la tecnología también vemos cosas, el machine learning, el big data, nos inventamos cosas para vender, porque hay que vender, es lo que lo sepáis, ¿no? Hay que vender. Entonces, nosotros, también en nuestro mundo de la seguridad tenemos que vender, entonces tenemos que inventarnos cosas, porque si no hay cosas, hay que pagarse los trajes, el Mac nuevo, todo eso. Entonces, bueno, inventamos este concepto que es el Advanced Persistent Threat y a que suena guay, suena muy guay, ¿verdad? Bueno, pues básicamente es un concepto que cuando llegó nadie sabía muy bien qué significaba, pero que vino a quedarse porque al final, esto son bromas, ¿no? Pero evidentemente es un concepto que es bastante útil y viene a describir ese ataque del que estoy hablando que es un ataque totalmente dirigido, se llama amenaza persistente avanzada porque lo que busca ya no es una campaña masiva, es un ataque dirigido hecho a ti como organización objetivo, como usuario organización objetivo en el que alguien estudia toda la información pública que haya sobre ti y planifica un ataque tan, tan, tan minucioso que se basa en el precepto de que si alguien cuenta con todo el tiempo suficiente y todos los recursos para lograr comprometer tu seguridad, en algún momento lo vas a hacer. Estudia ubicaciones físicas, sedes, personal, quién se va bien con quién, quién se va mal con quién, perfiles de redes sociales de los empleados, una organización, todo, sistemas, tecnologías, dispositivos, todo lo que hay ahí, soluciones de seguridad, pliegos, quién le lleva, todo, ¿vale? Y a partir de ahí planifica un ataque muy dirigido y en algún momento entra. La mejor manera que yo tengo para explicar esto a la gente que no es técnica y que me funciona muy bien es la de, una de mis películas favoritas aparte de la saga de Rocky, ¿no? Que es Ocean's Eleven. ¿Quién ha visto esta película maravillosa? ¿Quién no ha visto esta película maravillosa? No puede ser, ¿vale? Bueno, pues en esta película un grupo de ladrones de guante blanco que van así bien vestidos, ¿no? Planifican un ataque para lograr entrar en la Cámara Corazada del Belayo, que es el casino que tiene la Cámara Corazada en Las Vegas, ¿sabéis, no? Más fortificada y poder acceder a la recaudación. ¿Cuál es la motivación? El dinero, ¿no? Porque en una noche de combate, de boxeo, se supone que está la mayor recaudación y se la van a repartir y en este caso, como os dije antes, también el amor, porque Joe Clooney quiere recuperar a la mujer que se la ha quitado el dueño del Belayo, pero bueno, eso no importa. Lo que importa aquí es que básicamente entre todos, son un equipo multidisciplinar de expertos, entre todos, están estudiando la operativa del casino, se anticipan a todo lo que va a pasar, protocolo de respuesta a incidentes, hay expertos en cada campo, hay un hacker que es el que da electrónica, hay un tío que pone bombas, hay un tío infiltrado, hay un guapo para la ingeniería social, bueno, aquí hay varios, pero lo veis, ¿no? Y entre todos, cada uno en diferentes fases del ataque lo van haciendo y afianzcan el dinero por la puerta del casino, disfrazados disfrazados de los SWAT, no sé si os acordáis, el que no la haya visto ha tenido 10 años o 20 para verla, ¿vale? Y luego ha salido la 2, la 3, la 3, la 3, o sea que sacan el dinero por la puerta del casino disfrazados de SWAT porque se anticipan al protocolo de respuesta a incidentes del casino. Entonces, básicamente esto es un ejemplo, otro ejemplo es la casa de papel, ¿has visto la casa de papel? Mola, ¿no? De hecho, en Latinoamérica es una pasada, les encanta la casa, es un récord, si yo voy a los eventos de seguridad ya sean como teatrillos, porque ha tenido muchísimo éxito y es un ejemplo perfecto de APT. ¿Quién ha visto la casa de papel? Vale, habéis visto que el profesor tiene un, y los que no sabéis de qué va, el profesor tiene un plan infalible para atacar la fábrica de la ciudad de monedas y timbres y lo tiene todo pensado, sabe cómo va a funcionar la policía, se han leído los manuales de la policía, todo, ¿no? Y todo funciona hasta que como siempre, como os dije antes, el amor lo trastoca todo, las relaciones pasionales entre el mismo profesor y la comisaria y el resto, ¿no? Lo veis, pues básicamente vosotros me podéis decir dime, no me cuentes rollos de ejemplos de ciencia ficción que están guay, cuéntame ejemplos de verdad y ejemplos de verdad estamos en un momento en el que la realidad supera la ficción. El primer ataque que de hecho motivó que se hablara de esto fue un ataque real, un APT, un ataque dirigido de Estados Unidos e Israel contra Irán para atacar una central nuclear y ralentizar el programa de enriquecimiento de uranio, un ataque, Stuxnet, del que se habló muchísimo en nuestro sector, nos cansamos de ver esto en los eventos, que fue un ataque dirigido a una central nuclear y cómo se ataca una central nuclear en el año 2009 que además está aislada de internet con un pendrive que explotaba cuatro vulnerabilidades de 0D y de estas que os digo no conocidas en sistemas Windows y en sistemas de control que básicamente lo que hacían era intentar aprovechar una vulnerabilidad en un PLC que controlaba las centrifugadoras de uranio pero para poder llegar allí tenían que llegar al ordenador que controlaba esos PLC y para eso lo que hicieron fue distribuir pendrive en el entorno en el entorno de la central nuclear trabajadores cafeterías contratistas externos proveedores lo fueron distribuidos y el pendrive tú lo conectabas y se ejecutaban malware y lo único que hacía era preguntar hola estoy aquí estoy en un equipo que tiene un PLC no vale pues cópiate en todos los pendrives que estén se pinchen en este equipo distribuye por todos los equipos de la red de esta oficina donde sea y haz lo mismo hasta que se fue viralizando llegó incluso a nuestros equipos pero un día llegó a un equipo la central nuclear y activó la bomba vale este es el resumen muy rápido porque no tengo tiempo de explicarlo con más detalles pero lo podéis buscar por ahí es bastante manido ataque a Sony Pictures año 2014 una multinacional como Sony le roban una película antes de que sea estrenada de interview no sé si os acordáis aquello acabó en un conflicto diplomático internacional entre Estados Unidos Corea del Norte macro follón y hablamos de que no hay alguien que le roba cuatro PDFs a Sony sino que le roba gigas y gigas de propiedad intelectual a una organización como Sony entonces son ejemplos de ataques dirigidos bueno os voy a poner un ejemplo de cómo se puede preparar un ataque dirigido y voy a poner dos ejemplos si me dais tiempo y si no solo uno esto básicamente son cifras que vienen a explicar la penetración de la tecnología en la sociedad entonces ¿quién de vosotros tiene dispositivos móviles? todos ¿no? vale ¿quién de vosotros tiene Facebook? vale ¿Twitter? no levantad la mano por favor bien ¿Twitter? me podéis seguir ¿vale? Instagram también mucho me podéis seguir también LinkedIn también me podéis seguir en todas ¿no? yo soy más activo si queréis ¿no? lo veis ¿no? ¿y Badoo? ¿quién tiene Badoo? nadie ¿no? vale ¿sabéis lo que es Badoo? ¿eh? ¿sabéis lo que es Badoo o no? ¿quién no sabe lo que es Badoo que lo diga con orgullo? bien bueno os lo voy a enseñar ¿me dais? aparte de lo que me ibas a dar cinco minutos más yo os enseño esta pequeña demo porque mola ¿sí? ¿queréis verla con el Badoo? ¿queréis ver la demo? es una tontería ¿la queréis ver? vale aquí a lo mejor sí que me habría hecho falta la conectividad porque esto se me ha ocurrido vamos a verlo ¿vale? entonces había unas cuantas personas que no sabían lo que era Badoo ¿no? ¿no? aquí además tengo la excusa para que veáis en el historial que yo entro a Badoo ¿no? por favor bueno Badoo es una red social de ligoteo así tipo Rafa Mora ¿sabéis quién es? ¿sí no? vale no sé si ya sigue en activo el hombre o no porque yo le pierdo la pista pero básicamente es una red de ligoteo así ahora ya no tiene tampoco tanta historia porque bueno ahora está Tinder y todas estas cosas ¿no? pero vamos a vamos a hablar de Badoo básicamente funciona así chicos y chicas bueno estamos en Pozuelo ¿no? esto puedes poner por localidades porque yo creo que si pone mira podemos restar Pozuelo de Alcón ¿quién se considera quien más joven? pero no rollo de edad mental no, no esas milongas están bien para el coaching pero de verdad los chavales que están ahí ¿quiénes? 18 ¿no? 18 sea más pequeño vamos a poner desde 18 y vamos a empezar a ver aquí lo que se mueve ¿no? entonces para que haya igualdad ¿no? vamos a ver un perfil de cada tipo vamos a ver aquí a Guzmán que tiene 24 años y tiene aquí unas fotos maravillosas ¿no? entonces si yo voy a ver la foto de Guzmán Badoo me dice que nanay ¿habéis oído eso? de que cuando algo es gratis el productor es tú y de hecho los ponentes que estaban aquí antes que yo supongo que hablarían mucho de ese tipo de cosas porque ¿no? y seguro que muchos de los que estáis aquí a lo mejor sois especialistas en estas cosas Badoo además aquí tiene una cosa son más inteligentes aparte de que tú pongas tus fotos y todo eso para monetizar ellos tienen otra forma de rentabilizar si yo le quiero llegar mandar a Guzmán un corazón un mensaje y quiero que le llegue antes que el de Vicente pues yo le puedo mandar un corazóncito rojo como el de Whatsapp pero por 5 euros 10 euros y aquí ellos monetizan ¿no? lo veis pero bueno otro truco para la cena decís bueno pues mira truco de hacker nivel 1 hago así y ahí tengo las fotos hay que decirle a Guzmán que la cosa ahora se lleva sin pelo ¿vale? estaba un poco atrasado o sea tiene 24 años pero ahora la cosa se lleva sin pelo porque además el trabajo del gimnasio y luego no se ve ¿vale? a ver lo que pasa es que ahí tenéis bueno no hay mucho gimnasio ahí y aquí bueno pues no está mal ¿no? bueno se mantiene ¿no? como está la cosa ahora ¿lo veis? ¿no? entonces vamos a ver un perfil femenino para que todo el mundo esté contento aquí vamos a ver aquí a esta Inés Masí bueno pues aquí veis yo no me hago responsable de lo que pueda salir aquí ¿no? estos son datos de la gente ¿lo veis no? veis que yo puedo sacar toda la vamos a coger esta para que no tenga problemas digo porque luego sale una foto en las redes y salgo yo haciendo esto ¿sabes? toda la conferencia sale este rojo no ya sabéis que uno le pone siempre los peores minutos de o sea en la tele vale pues lo veis ¿no? bien bueno entonces si alguno de vosotros automatiza esto y se saca todas las fotos de todos los usuarios de Badoo de una determinada región Posuera del Arcón España donde sea ¿no? vale y ¿qué tienes? tu Big Data ¿no? de fotos de usuarios de Badoo por un lado y por otro lado tú estás haciendo un ataque sobre una organización una universidad sobre cualquier sitio y tienes los perfiles de redes sociales de todos los trabajadores alumnos lo que sea que tienen redes sociales que los tienen públicos Instagram Facebook Linkedin da igual recopilas eso es muy fácil con buscar un poco de información y saber quiénes son los trabajadores de encontrarnos y por lo menos ver sus perfiles públicos y si ellos reutilizan las fotos si tú casas tu base de datos de usuarios de organización objetivo que voy a atacar con tu base de datos de Badoo los casas y puedes llegar a determinar que hay dos o tres o cuatro que tienen Badoo y dices ¡buah! y tú me dirás ¡menudo genio! no has hecho nada porque realmente esto es información pública es verdad que no hay genialidad todavía ahí es que no hay genialidad bueno ¿qué puedes saber con que el tío tiene Badoo? bueno pues si sé que hay tres personas que tienen Badoo sé que está abierto a relaciones con otras personas o que tienen necesidad afectiva o ambas yo las puedo suplir o sea yo las puedo cubrir perdón ¿no? entonces aquí no hay igualdad ¿vale? aquí no hay igualdad aquí yo si voy a atacar y soy un ciberdelincuente voy a buscar un hombre porque los hombres somos mucho más básicos nuestros circuitos se activan de forma mucho más básica ¿no? esto está documentado se lo podéis preguntar a Punset o a quien queráis pero si veis aquí ¿dónde está? quiero que lo veáis además en Badoo está guay porque yo puedo ir aquí Guzmán Guzmán además me dice hasta lo que le gusta ¿no? le gusta abrazos le gustan los abrazos bueno le gusta hacer turismo la familia los Simpsons noches entre amigos estudiantes amistad Aragón Madrid a este le gusta todo ¿no? respeto bueno entonces tú tú haces un perfil con cuatro fotos como las de la chica que hemos visto lo que sea lo coge te hace un perfil falso le hablas ahí y empiezas a hablar con él por el chat le hablas un poco de abrazos le hablas un poco de Aragón ¿no? oye mira yo también soy Aragón lo que sea da igual ingeniería social os dije ¿no? además calientas un poco la cosa le dejas un día o dos y cuando la cosa esté en su punto más álgido digo Guzmán si es mayor cuanto mayor peor o sea es más fácil porque estamos más desesperados ¿no? cuando lo sabéis cómo va la cosa ¿no? bien entonces lo calientas dos días y a los dos días le dices oye yo tú estás en no tú estás en Madrid en Pozuelo y yo estoy en Bilbao yo que sé ¿no? nos podemos ver el próximo fin de semana pero mientras tanto ¿quieres poner la webcam? y vosotros aquí sois especialistas ¿no? sí que bueno FaceTime no porque yo no tengo iPhone Whatsapp no porque mi novio me ve que estoy en línea Skype no porque lo que sea ¿no? es americano y yo paso de América no sea ¿no? instálate esto que es mejor y es más seguro y así no nos ve nadie y no sé cuánto que hace el hombre el hombre pues básicamente cierra la puerta del cuarto le dice a la mujer que está trabajando se quita la chaqueta pone ahí instala siguiente, siguiente, siguiente pum se prepara para la cámara ¿no? ¿lo veis? ¿lo veis ¿no? ¿y qué pasó? que ya se ha instalado el malware es que ya está no había que hacer nada más ya está ¿qué ha pasado? un calentón y se ha instalado el follón ¿no? y ahí está se ha comprometido su seguridad por un problema humano evidentemente está el malware pero alguien se lo tiene que llegar a hacer y es ingeniería social es una tontería de ejemplo de cómo recolección de información de personas y explotar la información que hay en las redes puede ser utilizado para comprometer la seguridad y aquí todavía no hay parte técnica ni genialidad y ahora ya vamos a ver un ejemplo como más real que bueno si falla por lo menos habéis reído un rato con esto ¿no? entonces vamos a ver un ejemplo de un ataque en directo que voy a intentar hacer con uno de vosotros y esto ya no es una demo esto no es una demo esto es un ataque en tiempo real el problema de esto o sea el problema es que voy a intentar hacer algo que no es fácil de hacer y que en algunos casos en tiempo real lleva un poco de planificación y puede fallar sobre la marcha porque utiliza unos servidores de amigos externos que no saben que son amigos y me lo están prestando y que a veces falla ¿vale? y bueno esto tiene una complejidad entonces ¿yo qué voy a intentar hacer? os aviso porque además lo probé antes y hoy siempre en el 90% de las veces me funciona y hay algún día que hoy el día está complicado entonces vamos a ver lo que pasa pero si no os enseño un ejemplo de que esto es real y que se puede hacer y os enseño cómo se hace ¿vale? entonces yo voy a suplantar la identidad de alguien ¿no? ¿y qué es lo que voy a hacer? voy a suplantar de hecho la identidad de Ofelia Tejerina que estaba por aquí hace un rato ¿no? que es la presidenta de la Asociación Nacional de Internautas que además es ¿no? bien y además voy a voy a voy a suplantar la identidad de su correo de la Asociación de Internautas que es presidencia arroba internautas punto rg ¿no? entonces ¿qué es lo que hacen los ciberdelincuentes? o sea ¿cómo funciona el correo electrónico? bien si yo quiero hacer esto esto lo llevan haciendo los ciberdelincuentes en el año de la pera ¿no? cuando alguno de vosotros no habéis nacido siquiera bien pues básicamente si yo lo que quiero hacer es si me llamo un correo a gmail por ejemplo y me dice que es de presidencia arroba internautas punto rg lo que pasa es que gmail dice ¿cuál es la dirección ip del servidor de presidencia arroba internautas rg ¿no? bueno 483 1 12 ¿y cuál es la dirección web? la dirección ip de este servidor que me está mandando esto porque evidentemente yo no tengo acceso al servidor de ahí ¿no? eso lo tenéis claro 1 3 18 14 vale pues esto es falso esto no es ni spam falso a las basuras adiós ¿lo veis? ¿no? así como funciona esto está manido entonces ¿qué hacen los ciberdelincuentes? hace un montón crearse un dominio parecido ¿no? creas un dominio parecido y ya lo apuntas a tu dirección ip que es la de tu dominio que se parece al otro esto es legítimo entonces cuando a gmail le llega le dice oye este no es internautas.rg es internautas con m internautas con 2i internautas con una h delante yo que sé hay gente muy cutre ¿no? vale pero si luego esto le llega a nadie a Paco Vicente presidencia internautas.rg con h delante no esto está mal ¿no? ahora soy un tipo listo y esto me están intentando engañar bien bueno a veces ni con esa pero bueno yo tengo un método con el que sí que puedo suplantar de verdad no creamos un dominio falso que sería lo más normal que hay un ciberdelincuente para asegurar que eso llega sino de verdad la de presidencia arroba internautas.rg la real y entonces cuando eso te llega si eres capaz de hacer eso ahí caigo hasta yo entonces vale entonces voy a intentar hacer esto con uno de vosotros y os voy a hackear ¿qué es lo que más os gusta que os hackeen ahora en Instagram ¿no? ¿sí o no? ¿sí o no? aquí hay que hablar por favor vale entonces voy a coger un voluntario o voluntaria para hacer esto y ya tenéis la mala o la buena suerte de que me habéis dicho quién tenéis Instagram así que ahora no vale decir no, yo no, yo no porque yo tengo soy muchos hoy pero tengo buena memoria vale entonces bueno necesito un voluntario o voluntaria que se preste conmigo que tenga Instagram y que tenga disposición móvil hay una mano levantada tienes cobertura y tienes cuentas de mail ¿y qué móvil tienes? vale, bueno podemos tener algún problema por una cosa ahora os cuento por qué el problema es que yo voy a hacer esto y si aquello funciona es probable que el mail entre pero se vaya del spam os explico por qué porque yo utilizo una URL de un servidor que es mío con el que yo estas pruebas ya las he hecho muchas veces entonces Google lo tiene catalogado como spam y me va a llegar el spam pero tú lo tienes que sacar del spam ¿vale? ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿quieres ser mi voluntario? vale, pues lo vas a tener que sacar el spam si llega y yo os enseño hago una demo para enseñaros que yo lo puedo hacer sin que llegue al spam ¿no? pero mira os lo enseño de hecho aquí a ver si está por aquí bueno, no sé si ha llegado hace un rato llegó 11 y 28 bueno, llegó por aquí ¿dónde está? yo creo que lo mandé aquí Ofelia ¿lo veis aquí? ¿no? ¿dí para que no sea más grande? ¿lo veis? lo puse a papel 11-02 o sea, 12-02 pues esto tiene ahora ganar ¿vale? esto fue hace un rato vale bueno pues vamos a ello vamos a intentarlo ¿no? ¿cómo te llamas? Nacho ¿cuántos años tienes? 18 vale ¿soltero o casado? bien ¿novia? ¿novio? tampoco ¿animales? vale ¿tres? toda esta información no hacía falta que me la diera pero es para que enseñarle a la gente cómo se puede sacar información ¿no? para lo de los ataques dirigidos ¿vale? bueno es broma cuando alguien está aquí arriba eso es lo bueno o lo malo ¿no? que puedes hacer más o menos lo que quieras vale presidencia este correo lo sabéis ¿no? que este lo podéis buscar por ahí en Google que es real ¿no? ¿alguno me lo confirma que es real el correo? sí ¿no? es de ella ¿no? ah no veis nada Nacho ahora no la tomes conmigo dime tu correo es real ¿seguro? vale sesión USU ¿no? estimado amigos espero que hayáis un resultado de la sesión de bueno se llama de privacidad de la UFV en especial de la apasionante ponencia ha sido un verdadero honor poder participar hemos subido bueno Oferia no tiene pero Oferia mola ¿no? pero bueno vale podríamos hacer Raquel ¿no? a Instagram o bueno igual me confirman que desde la UFV han subido al perfil de Instagram todas las fotos y vídeos y las fotos vale vale espero un saludo esto es bueno porque si falla por lo menos os habéis reído entonces os vais con la felicidad que ahora el día de hoy es lo más importante ¿ha llegado? ¿en serio? ¿y no al spam? soy un grande esto es un aplauso por favor porque yo ahora os iba a preguntar si sois católicos porque yo aquí estaba rezando a todos los dioses a los católicos, a los hindúes, a los budistas a los chinos, todo para que les llegara el correo y presumía que iba a llegar al spam pero bueno, no ha llegado, ya sé por qué pero bueno, da igual, os lo ahorro por el tiempo ¿no? vale, pero es porque me han copiado la dirección y esto le voy a poner contraseña en dos minutos porque yo sabía que alguien me lo estaba quitando pero no os preocupéis porque si mandáis tres esto nos lo cierran entonces no lo mandéis o sea, si mandáis tres esto nos lo cierran vale, entonces el que lo haya hecho que lo sepa que ya no se va a poder mandar más porque se lo voy a poner con contraseña en cinco minutos y si no, si manda cuatro se lo van a cerrar los demás entonces bueno, da igual vale, el que te ha mandado yo sí te ha llegado y el mío te ha llegado al spam pero veis que se puede hacer este método es mío, para que lo sepáis esto no está público por ahí esto es mío, para que lo sepáis o sea, que estáis excediendo a mis dominios y podéis tener un problema conmigo bueno, a ver Nacho pero yo sabía que esto iba a pasar bueno, pero el mío ha llegado al spam porque la URL que he puesto ahí está catalogada por Google como spam para yo conseguir que no llegue al spam básicamente lo que tengo que hacer es comprarme otro servidor por 10 dólares cambiar la URL y ya está si lo quiero hacer de verdad me gasto 10 dólares pongo otro servidor y ya está ¿vale? lo veis entonces, quiero que entres a la parte y decirle que no es spam tienes que decirle que no es spam igual tienes que entrar en el depende del móvil que tengas si no te deja tienes que decirle que no es spam porque si no tienes se te deshabilita el enlace ¿no? no, tienes que decirle no es spam igual tienes que entrar en el navegador por eso te pregunto ¿qué móvil tenías? por ejemplo, con un iPhone no pasa con un Android depende de cuál es pues tienes que buscar donde pone no es spam en Google pero depende de la aplicación de Gmail que tengas no es spam vale, entonces vete a la bandeja de entrada ves el correo de Ofelia confirmas que la dirección es la real de hecho, si alguno de vosotros tuviese a Ofelia en el móvil con su foto y el teléfono y el contacto os saldría la foto también ahí porque el correo es el mismo que el que vosotros tenéis en el contacto os saldría, ¿vale? entonces, y ves ahí con la URL de Instagram ¿no? vale, pincha en la URL de Instagram y te sale la página de inicio de sesión de Instagram vale, pues ahora pon ahí tu usuario de Instagram y pon en el campo de contraseña cualquier otra cosa que quieras poner que no sea tu contraseña repito pon en el campo de contraseña cualquier otra cosa que quieras poner que no sea tu contraseña ¿vale? porque todavía hay gente que luego me pone la contraseña ¿no? o sea, cuando yo esto lo hacemos tutorizado ¿lo veis? ¿veis lo que está? ¿vale? ¿lo has puesto ya? ¿y le has dado al botón? ¿y ahora qué ha pasado? o sea o sea, él enseña solo a la gente ha recibido un correo de Ofelia Tejerina que es legítimo que le ha dicho que vaya al Instagram de la Universidad Francisco Victoria de Madrid ha ido a la página de Instagram ha puesto sus credenciales y ha ido a la página de la Universidad Francisco Victoria de Madrid ¿lo veis, no? o sea, es maravilloso no es la cosa cutre que os mandan mal escrita no, no o sea, lo veis ¿no? ¿has llegado donde te ha prometido Ofelia? ¿todo real? bien ¿qué es lo que ha pasado en el proceso? vale ¿qué pones aquí? Nacho Roff 027 espero que me esté siguiendo ya Nacho y pone aquí hola guapo ¿no? esa es la contraseña que nos ha puesto lo veis así le hemos o sea, si hubiese puesto su contraseña le habríamos salgado al Instagram ¿qué es lo que ha pasado? es un phishing pero es un phishing dirigido bastante más sofisticado porque primero el correo de Ofelia es legítimo o sea, cuidadito porque aquí me lo hacen a mí o a Vicente o lo que sea y nos lo tragamos ¿vale? porque es que es el mismo correo y nos sale en el móvil con el contacto si tú tienes la foto te sale la foto después me ha puesto una URL de Instagram se ha abierto la página de inicio de sesión de Instagram que es falsa y que está en mi servidor por eso les dije que si yo le cambio el servidor la pongo en otro consigo que no vaya al spam porque de hecho unos chavales de aquí le han mandado otro correo con mi herramienta y que no ha ido a spam ¿vale? o el que me mandé yo antes y tercero ha ido ha puesto sus credenciales y la ha redirigido a la página de Instagram de la Universidad Francisco de Vitoria porque sabían que había una jornada no sé qué y en el proceso le han robado las credenciales y esto es un phishing dirigido de los que puede formar parte de un APT de un ataque dirigido porque es una técnica que se lleva utilizando de los años a los años para comprometer identidades digitales y bueno es muy difícil de combatir cuando el nivel de sofisticación es este cuando te hacen una cosa como digo más barata bueno pues ahí entra entonces ¿cómo se combate esto? no siguiendo un enlace en un correo electrónico por ejemplo pero es muy difícil ¿no? o sea las medidas de seguridad en sí mismas que os dicen cambia tu contraseña instala sistemas actualizados no sé qué todas esas medidas sirven para cada medida una media sola en sí misma no hace nada pero todas en conjunto sirven para darnos un nivel de seguridad en concreto para esta utilizar contraseñas robustas y todo eso no vale porque si luego me la pones aquí da igual que tu contraseña tenga 20 dígitos o 20 caracteres que me la estás dando la estoy viendo da igual pero en este caso la medida que aplicaría es oye no sigas un enlace en un correo electrónico aunque confíes en el remitente ¿no? entonces bueno es un ejemplo bastante impactante espero de cómo lo hacen los malos y además en tiempo real que no es una demo para que veáis cómo se hace esto ¿no? entonces es una de las cosas a las que le tenéis que temer ¿no? aquí tengo el tema de los gimnasios y tal pero yo creo que ya estoy fuera de tiempo ¿verdad? así que voy a concluir básicamente pues bueno la las las conclusiones de esto pues están muy claras básicamente que hay que tener muchísimo cuidado que esto es real que ocurre sí o sí ¿verdad? y que hay que estar preparado y que la formación y el conocimiento de expertos son claves en esto en este tema también concienciar a la gente de cuáles son los riesgos a los que nos ponemos para poder evitar ser comprometidos y vamos resumen que hay que estar preparado ¿no? y ya está ¿no? ahí lo veis yo estoy bastante preparado ¿bien? y bueno si os ha gustado esto que sepáis también que yo he escrito un libro con Planeta el año pasado con el sello de gusto de Planeta que se llama La amenaza hacker en el que podéis hablo de todas estas cosas que os he contado mucho más desarrolladas con historias reales algunas historias que no han sido publicadas por ahí ninguna entrevista ni nada y que bueno que si os gusta lo podéis comprar está la cuña publicitaria ahí para que la tengáis y bueno ya por último para terminar porque yo también doy muchas charlas como inspiracionales además ya sabéis ¿no? me quiero retirar dando charlas inspiracionales porque así no tengo que saber nada técnico y puedo repetir siempre lo mismo y eso mola ¿no? ¿lo veis? que no os pongáis límites ¿no? porque ya sabéis que cualquier persona puede ir a cualquier momento en cualquier lugar en la vida que nunca se sabe de dónde vas a llegar y yo creo creo que soy el único hacker que no sé si es el único que viste así pero si es el único probablemente que haya sido jurado de un certamen internacional de moda ¿no? dos veces además el año 2018-2019 ha sido jurado de tener IFE Moda 2018-2019 ves ahí que pone ingeniero informático hacker ¿no? para que a lo mejor en la comunidad no es un orgullo pero bueno para mí sí yo qué sé entonces espero que os guste muchísimas gracias y hasta la próxima aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!